¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Lamo! ¡Lamo para acá! ¡Bravo! ¿Lauro? ¡Lamo! ¡Ouais! ¡Vamos, vamos! Comenzamos, tres, dos, uno, tiramos. ¡Vaya! ¡Ya ha subido! ¡No lo dejaré! ¡No lo saltamos! ¡No hay jugador! ¡No hay jugador! ¡No hay jugador! ¡Noas la valía! ¡No hay jugador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te lleva, ¡Te lleva, ¡Te lleva, number! ¡Echo hora, vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Biten pretzu-anchate! ¡Trail de at naturaleza, Flores! ¡Abeso aERAACIÓN! ¡Buen!! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Y toda una cosa! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Hacabimen! ¡APS! ¡ Any different dialogues with thisں from the Rose! ... but 3, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. ¡Tiempo 4! ¡Tiempo 5! ¡Tiempo 5! ¡Tiempo 6! ¡Tiempo 6! ¡Gracias! 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 ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Esperate! ¡Muy bien! Tranquilo, aquí ¡Vamos, vale! ¡Uhhh! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! Levanto aquí todo el material. La cámara, por favor, la cámara. Equipo ganado, por favor, equipo ganado. ¡Bravo! 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 ¡Venga, la milla! ¡Venga! ¡Bravo! 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 Gallardo, Gallardo... Ah, no, perdona, me equivoco. Coger aquel material, llevarlo para allá. Sí. Los aros, llevadlos para allá, eh, los aros, llevadlos para allá. Increíble, increíble. Bueno chicos, preparamos para la sesión y como es obvio, el equipo ganador es el equipado. Uno. Uno. ¡Bien! 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 ¿Ya se acabó? ¡Ya está! Vale. Eh, no es que he pensado, digo, a lo mejor le dan premio o algo, no sé. Bueno. Eh... Solamente comentar un par de cosas. No hemos entendido el juego este de... De... ¿Era pelota? Sí. No era fácilmente comprensible. Desde escuela. Ya, eh, creo que... Sí. O que ha salido un poco regular. Sí, el pata. A ver... Es que también, y un poco burpa. A ver, yo... Yo creo que... Es 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 que es imposible porque aquí... A ver, yo creo que lo hemos entendido bien, pero mucha gente ha hecho trabajo. Es que... El juego era meter el balón dentro de la pelada. Claro, y los defensores no podían coger lo de dentro, pero... Es que yo lo que veo muy difícil era, si no era bombeado, es que era imposible dejarlo en el cuadrado. Pero si lo pasas rasito... Se podía. Se podía. Se podía. Se podía. Se podía. Pero a mí ya los defensores no pueden meterse dentro del cuadrado. Claro, pero... Es que... Ya, eso es lo que... Cuando al principio explican unas cosas y luego vas que hay una cosa... Claro, pero es que si no bombeas los defensores no pueden hacer nada. Es una cosa. Y luego en el primero había mucha gente parada. Sí, lo hemos dicho. Era demasiada gente parada. Ahí tendríais que haber hecho cuatro filas o seis o lo que sea de otra forma. Porque es que si no... No funciona. Pero lo que no entendí al final que hubieseis hecho como juego final el Pichi. ¿Por qué no habéis metido? Si la cosa es que dices... Con un meso común pues... No tenía... El Pichi es que no tenía como unión, sino una cosa final y luego jugamos al Pichi. Para ello está lo de las bases. Para ello está lo de las bases. ¿Cómo? Tú durante los juegos ibas quitándole bases del tipo contrario. Era simplemente para eso. Ah, vale, vale. Vale, vale. Han dicho que eso cuando me perdían puntos... Sí, pero de todas formas ahí parecía un poco... Un poco extraño. Yo ahí... Yo lo hubiese metido de otra forma. A lo mejor hubiese jugado desde el principio como al Pichi y luego me hubiese metido a las otras cosas. Pero bueno, algo así. Bueno por lo demás pues darle la enabucina... Y nada pues hasta el próximo día. ¿A quién le toca el próximo día? ¡Cuidado! ¡Migas! ¡Gracias por la nata!